Las buenas nuevas son que cuando vemos el problema, justo dentro del problema identificamos la solución. Lo que ves en la pantalla ahora es el cerebro de un adicto a la cocaína, comparado al cerebro de un adicto a la pornografía. ¿Cuál luce peor? ¿Cuál tiene más hoyos y áreas que no funcionan? Es brujería, es una especie de brujería desde el punto de vista cristiano porque sabemos que Satanás es el que está detrás de todo esto. Formamos una nueva ruta de pensamiento y eso se torna un nuevo hábito. Literalmente el viejo cerebro, las viejas rutas de pensamiento, el mapa del cerebro de rutas es reemplazado por un nuevo. Y eso es lo que Pablo habla en Romanos 12.2 cuando dice que podemos tener una mente renovada. Y eso es una promesa y voy a aclamar esa para mí y para todos mis hermanos que Dios cumpla esta promesa. Si el cerebro es lo suficientemente poderoso para hacerte adicto a un comportamiento, entonces es igual de poderoso para hacerte adicto a un nuevo comportamiento. Podemos ser esclavos a pensamientos puros en este mundo pornográfico en el que vivimos hoy. Quiero ser impulsivamente obediente. Quiero llegar al punto donde solo estoy cumpliendo mis impulsos, cumpliendo la voluntad de Dios. Y se abar con humildad a los pies de la cruz. Justo donde necesitamos estar, ¿verdad? Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro, escucha el mensaje. Escucha este mensaje. Vosotros estáis completos en él. Ahora está todo en paz en su alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!